La ciudad está muy bien. La verdad es que hay objetos por todas partes. La ciudad está muy bien. 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 Gracias. 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 La verdad es que no sé cuánto dura esta historia. ¿Se le ha combatido de nuevo? Vale, ya ha acabado. Gracias. 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 Bueno, vamos a dejarlo por aquí. De momento, vamos a guardar. Seguiremos en un próximo vídeo. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.